es platicarles a lo que yo me dedico, yo me dedico a vender los huevos en el estado de Moreno por mis huevos yo vivo, por mis huevos yo trabajo, por mis huevos me mantengo, por mis huevos me venderé ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Nos encontramos en el Coruco Díaz para un partido que se lleva a cabo entre los amigos de Ronaldinho y los amigos de Coltemo Blanco en beneficio del Div de Cuernavaca Muchos ex futbolistas se van a dar cita en este inmueble del Coruco Díaz, hemos visto ya a Zague, a Coltemo Blanco, a Ronaldinho, también a Zinha, a Jerry Galindo Alejandro Castro, muchas figuras de fútbol mexicano e internacional se van a dar cita esta noche aquí en el Coruco Díaz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!